Real G for life Cuánto tengo que esperar Si aún tú no me lo crees te lo puedo demostrar No te hagas lo difícil Que me lo pones y si Mota tu bella crisis No hay por qué disimular En su mirada se le ve Quiere bellaqueo Los filles y el botellero DJ no me la pare Eh, 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 eh Tapé, 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 te dejo yo que con mi reggae muero Ok, el tequila lo aprende Contigo baby siempre es diferente En lo oscuro ella le mete caliente Caliente tu mirada no miente Empezó la batalla y ella siempre va pa'l frente Dale matadora, tiene que ser ahora Mírate de espalda y dale a la batidora Ella es como un Ferrari 120 por hora Con esa mini que tiene se ve bien provocadora Tú me dices si le damos o no Entonces me miro y fue el que me provocó Quería perreo, quería salteo Y el doblete rápido se lo dio Entonces la baby rápido se me pegó Y sin pensarlo el booty grande lo sacudió Dándole al perreo quiere maleanteo Y el ñangoso rápido se lo dio En su mirada se le ve Quiere bellaqueo, lo feel y el botelleo DJ no me la pare Tapu esta parteteo yo que con mi reggae muero Ya empezó el duelo demonia, this is amor fire Sexo y pasión pa' que nunca te vayas Jugando con fuego Y en tu misma batalla hijeputa Vamos a matarnos en la raya Tú me dices si le damos o no Acabo y yo completo la bomba detonó Dándole al perreo quiere maleanteo Y el ñangoso rápido se lo dio Mami tú sabes la que hay Prende ese culo en high Usa panty y tiene el top dog inside Vienes fantamiando y te caes Por ahí vienen los vaqueros matando VRG for life Que diga élite Te tumbe la señal a los satélites No estamos jugando así que alíneate Sin perder la postura De la pretty gang en la madura Y entre sus piernas ese maldito tajo no se cura En su mirada se le ve Quiere bellaqueo, lo feel y el botelleo DJ no me la pare Tapu esta parteteo yo que con mi reggae muero W Yandel en conexión con Ñengo Mister Doblete VRG for life No está terrestre Con archivo Desde la base Zumba Yandel Están escuchando VRG for life forever Y como dice Mister W Ustedes tienen cara de tigre Con motor de ratón Música 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 Música